Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenido, ¿preparado para esta aventura submarina compañero? Embarquémonos en la abertura, bueno sí, vamos a una abertura, a una abertura de estas de coral. Vamos para allá, donde nos quedamos en el episodio anterior, suspendidos en, ay Dios mío. Ah mira, la superficie está ahí, ok, perfecto. Vale, bajamos. Ahí está. Vale. Referencia al resplandor, sí, 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 yo sé lo del hacha que asoma en la cabeza así. Cariño. Ok. Uy, 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 bajando FPS. Uy, 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 esos peces tardaron en encargar. Vale, vamos a ver si podemos hacer esto sin que los peces estos... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que los apuñalo, eh. Esta vez sí los apuñalo, eh. Vale, vamos a ver si podemos hacer esto sin que los peces estos me... ...destrocen... ...el simos. Porque lo que pasó en el episodio anterior me dolió bastante. Perdón, que no saqué la licencia. Uy, uy, uy. Que no saqué la licencia para conducir el simos, espérense. Ah, es que... A este me lo cargo. A este me lo cargo. Mira, a este me lo cargo. Por haber... Para que sigas metiéndote con mis simos. Mira, y tú también. Tú también. Tú eres amigo y tú vas... Vale. Vente, 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 vente. Vente, vente. Mira, te persigo. Te persigo. No huyas, cobarde. Cariño. Anda a morder a tu madre. Anda a morder a tu madre. ¿Dónde estás? No te veo. Esto está muy oscuro. Ay, Dios. Ahora tengo miedo. El brazo. Las macetas. Las macetas para decoración. Ya creo que las macetas las tengo. Tengo los planos de las macetas. ¿Dónde está la maceta esta? A mírala aquí. Míralo, míralo. Mira como quiere... ¿Qué pasa? Tú eres loco, pero... ¿Qué lo haces en mi cara de paso? Pero este... Mira cómo me lo dejó. Mira cómo me lo dejó. Que lo reviento, ¿eh? Que lo reviento. Ajá. Esto lo abrimos con la corta cosa. No, no, no. Con mis sismos no te melas. Vale. Sistema anti-incendio del Cyclops. Vale. Continuamos. Por aquí. Esto. Para. P.R.A.W.N. Sistema anti-incendio del Cyclops. Instrucciones. Apéndice A14. No se despliegue o no se despliegue. El equipamiento mientras se mueve. Vale. Si me revientan el sismos es que me vuelvo loco con estos peces. Porque ni tú me quieres. ¿Por qué dices esas cosas, Fabián? Pero ¿qué pasa? ¿De dónde saca la gente esas conclusiones? Ajá. Otra puertecita. Yo estoy muy bien, compañero. ¿Y tú cómo estás? Aparte de haciendo drama. Oh, mira. Una puertecita. Hola, buenas, vecino. Me da una tacita de café. Vale. Nos vamos. ¿Dónde están mis sismos? Ven para acá, pequeñín. Vámonos a este sitio peligroso. Mira. Vale. Ahora podemos ir al sitio que marcamos en la opción anterior. Que sería ese de ya. Algas blancas. Algas blancas. ¿Dónde están mis sismos? Aquí está. Bienvenidos a la opción, capitán. Días y dos. Ah, vale. Días y dos. Days gone. Vale, vale. Vale, vale. Yo no había entendido. Días y dos. Ah, vale. ¡Mames! ¿Cómo que mames? ¿Por qué eres tan mal hablado, Fabián? Parece ser un niño de la calle. Ajá. Recogemos la baliza porque, a ver. O la dejamos. No mames por dos, Alex. Pero, pero, ¿qué pasa? ¡Mames! Está muy, muy groserote tú. ¡Foxy! ¿Por qué Twitch ahora no era Facebook? A ver. Me gusta que toques este tema. Foxy. Me gusta que toques este tema. Los análisis locales indican que la apertura cercana lleva un bioma con multitud de restos fosilizados. Estos fosilizados. Qué miedo. Y la música de fondo tampoco me gusta para nada. Uy, qué viene por acá. No, 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 no. ¡Uy! Que lo tengo otros. ¡Que lo tengo otros! Oh, mira Estoy llegando al límite de la profundidad Que puede llegar el El Seamoth ¿Pero qué es esto? ¿Qué tiene manos? ¿Me puedo salir de aquí? ¡Hostia! Madre mía, ese game me deja abandonado Vamos a escanear esto, rápido, 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 rápido Que me quemo, 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 que me quemo Me quemo, me quemo Esqueleto de dragón marino ¡Sal de ahí! ¡Ya! ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Mira, aquí hay estructura Hay otro de esos ¡Vivo! No me mientas ¡Sip! ¡Uh! Pero mira, pero mira, aquí hay estructura Aquí hay estructura Eso es lo que iba a decir, máquina Vamos a ponerle un nombre a la máquina esta Porque llamar la máquina me parece un poco irrespetuoso con la máquina Oh, mira, por aquí hay una entrada Vale, no hay un golpecito de nada No pasa nada, no pasa nada ¡Un cubo! Un cubo Vale, encontramos un cubo, otro cubo ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Otro cubo! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 ¿pero qué es esto? A ver, ¿qué más puedo escanear en esta parte? Esto ya no lo puedo escanearlo Esto tampoco Que se me acaba el oxígeno y tengo que volver a la nave Nada más nada puedo escanear aquí ¡Ah, pero ya va! Estos son... ¡Ah! Estos son los que se teletransportan Lo que pasa es que si los tentáculos no los ubicaba Vale Creo que sí es, ¿no? Creo que sí Esto se parece mucho a Metroid Esto se parece mucho a Metroid Ah, amigo, mira, aquí tenemos otra cosa Pero está cerrado Y se está tablilla La tablilla, la tablilla, la tablilla, la tablilla No me digas que es la tablilla que yo tengo Es que no sé si tengo esa tablilla Yo creo que ya gasté la tablilla ¿Pero qué es esto? ¡Nicodette! O Nicodette 142 Muchas gracias por seguir a la manada Restos... ¡No! ¡Me estoy deshidratando! ¡Me deshidrato! ¡Ay! ¡Me deshidrato! Espérate un momento ¿Me lo tomo? Listo Vale, esa es mi última agüita Esa es mi última agüita Vale A ver A ver Momentito 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 Nada, tenemos que buscar a Tablilla ¡Uy! ¡Qué rayoncito! No me traje la celda de poder Entonces Si me quedo parado Va a ser un largo Y doloroso camino A casa Ya va, yo vine por aquí No, yo no vine por aquí O sí Ay, ¿dónde estoy? ¡Dios mío! Estoy perdido Creo que me estoy metiendo más Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Yo agarré La baliza de las algas Dime que no, por favor La agarré Ay, la agarré ¿Por qué agarré la baliza de las algas? ¿Por qué? Vale, llegamos a casa Uy, que me salgo ¿Por qué me salí? Espera, déjale, pregunto Hogar, dulce hogar Suspendido en el aire Porque no tiene bases ¿Por qué las bases no aparecen? ¿Por qué no aparecen las bases de mi hogar? Vale Dice que 50-50 Vale, dejamos el simbob Para que se cargue un poquitito Mientras tanto Venimos para acá No puede ser A ver, ¿será que me da chance? Sí, me da chance De sobra de ir y venir Tablilla morada Tablilla morada Tablilla morada Me voy a agarrar las tres Por si acaso Dale, vamos de vuelta ¿Ya se cargó todo? ¡Ay, qué rápido se cargó! Ahora tengo que encontrar la entrada exacta ¡Ajá! ¡Perfecto! Vale, entramos por aquí Cuidadito, cuidadito Cuidadito Vamos con lentecito Lentecito Salimos Esto lo puedo escanear Ah, vale Vale Tablilla utilizada Vale Bueno, esto lo reviso aquí adentro de la cosa esta A ver Datos pertenecientes a las bacterias Están siendo descargados Precaución Detectando Fluctuación Atípicas En Las proteínas del plasma sanguíneo Un autoanálisis Exactamente A ver, por fin Lleva, llave, llave A ver Mira, mira, mira Y si le llego por detrás Y la pu... No lo puedo llegar por eso No, 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 no No, 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 no Vale Ese lugar Es el que decía que necesitaba el Cyclops ¿Aquí tengo que venir con el Cyclops? ¿Aquí tengo que venir? Pero esto es muy chiquito para yo entrar Bueno A ver, no tan chiquito tampoco Pero está como un poquito apretadito Como para que yo venga con el Cyclops Bueno, sí, con el Cyclops Bueno, igual dejé la marca Ahí está Le puse Biocost Voy a tomar agua Porque tengo que acostumbrarme a tomar agua No, mentira No me carga Twitch Ok No, mire, me recibí con agüita ¡Qué rico! Yo no había actualizado esta... Ah, no, sí, la actualicé Pero tuve que repetir todo, ¿cierto? Ahora Cargar Qué bonito Vale Wow, esos son muchos Muchos qué? Muchos Muchos seguidores ¿Verdad? Mira, qué bonito Mira Y ahora los puedo señalar aún Mira, aquí está Lady Unicorn Aquí está Pedro Villa Aquí está Mr. F. Gamer Aquí está Luz Vela Aquí está, mira Aquí está G Games Por aquí está Kathy ¿Dónde está Fabián? Fabián está creo que por aquí A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Fabián, mira Aquí está Fabián Por aquí está Roy Opaco ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Mira, por aquí está Ghost Vamos al Seamoth Ah, no, mentira Modificaciones Vamos a ver qué necesito para modificaciones del Seamoth Módulo de profundidad ¿Qué necesitamos para el módulo de profundidad del Seamoth? Creo que necesitamos encontrarlo primero en principal Creo que necesitamos encontrarlo Ah, no Ah, no, es el Proud Ay, ¿por qué? ¿Ya me quedé yo? El Seamoth Ah, es el Cyclops Perdón, es el Cyclops Perdón Estaba hablando del Cyclops No del Seamoth Estaba hablando del Cyclops No del Seamoth Me equivoqué, me equivoqué Quiero hacerlo del Cyclops No del Seamoth El Seamoth ya llega bastante profundo Necesitamos encontrarlo Qué asco ¿Dónde encuentro yo eso? Para poder, por lo menos en el próximo episodio, hacerlo Vamos a explorar con el Seamoth Espérate Quiero ir a un sitio En el que voy a tener mucho miedo Pero tengo que hacerlo Y ya que estamos Debería recoger magnetita Esto no es magnetita Pero bueno Oro Magnetita 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 Cionetita. Hijo de... Hijo de... ¡Que me lo revienta! Mira. PDA. Vale. Perfecto. ¿Cómo? ¿Y esto? ¿Hábitat? Propuesto de... De la niña. ¿Vamos para allá? A ver... Pero no quiero dejar el sismo de aquí porque me lo van a expropiar. Ese lugar. Me lo van a expropiar. Me lo van a expropiar. Mira. PDA. Ahí está. Mira. Hay mucha medusa, hay mucha medusa. Hay mucha medusa. Hay mucha medusa. Ah, mira, aquí podíamos encontrarle el plano... Otra ¡NOOOOO! ¡JOL! ¡JOL! Integrar new PDA data ¡JOL! 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 Acabo de ir, ¿no? O no. No. No, 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 no. Este es diferente. El que acabo de ir queda por allá. ¿Por dónde? Pero yo creo que es la misma. No sé. Entonces hoy tengo un lío en la cabeza. Nada, voy a volver. Tengo que ir para mi casa. Luego volvemos. Por favor, para acá. Agarramos una de estas. Curamos. Agarramos esto. Lo ponemos aquí. Me gusta mi sistema. Me gusta mi ordenación. Vale. Vamos aquí rápido a comer. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer los estantes que nos faltan. Hasta aquí ya que nos faltan. Vale. Ya tenemos lo del café. ¿Cómo que lo del café? ¿En serio hay una máquina para hacer café? Aquí necesito esa máquina. Ni quiero esa máquina en el juego. No entiendo. Es que no entiendo. Es que no entiendo por qué no puedo poner un estante pegado del otro. O sea, ni siquiera se están toqueteando. Ni siquiera se rozan. Y no puedo ponerlo. Ahí sí, pero aquí no. Aquí. Ahí sí, pero aquí no. De verdad. Por favor, subnáutica. Un poquito más de cariño al sistema de construcción. Solo eso. Solo eso. Y el juego, mira. Es que no te decritico nada. Porque la historia no te la puedo criticar porque no sé de qué punto. No lo entiendo. Literalmente restaura 4S. ¿En serio? Hay una máquina. Necesito esa máquina de café. Necesito esa máquina en mi vida. Ah, sí me acaba de escurrir algo muy bueno. Y para que quede todo mucho más bonito. ¿Será que puedo? A ver. No sé por qué no había pensado en esto antes. ¿Será que puedo? No puedo poner uno. Aquí no. Pero lo tendría que poner aquí al ladito. Este aquí al lado. Este aquí al lado. Este aquí al lado. Este aquí al lado. Vale. Este lo pondría... En este lado, supongo. O de este lado. No, porque de este lado podría poner una taquilla si me hace falta. Bueno, lo pongo aquí. A esta altura puede ser. Este lo pongo aquí. Vale. Este lo pongo aquí. Este lo pongo aquí. Vale. Creo que... No tengo ni idea. Así que por eso... Yo... Ojo. Estoy... Tentado a comprármelo. Dentro de poco. Cuando terminemos subnáutica. Pues veremos. Vale. Creo que se ve lo que quiero hacer. Creo que se entiende lo que quiero hacer. Vamos a ver. Ah... Creo que... Ahí. Diamante. Diamante. perfecto ahora de modo arquitecto es que claro, así queda así queda bonito y queda de una vez, o sea, no tengo que estar preguntando uy, yo voy a dar de qué era esto, de qué era esto mira, sencillamente, mira, diamante aquí ponemos magnetita por aquí, primero quitamos esto y lo ponemos derechito ya va, ¿qué no se quita el cartel este? ¿por qué no se quita este cartel? ¿qué es este cartel? o sea, imagínense nosotros atrapados en un planeta sin saber qué juegos están saliendo en este momento en el planeta tierra eso es horrible, no está actualizado en el mundo de los videojuegos titán i am titanium titanium, perfecto esto es puro por tontería porque ya yo sé que por ejemplo estos dos son cobre y titanio así que Fabián, buenas mira, 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 mira qué bonito cobre, titanio uy, este uy, no está derecho este quedó más arriba que el otro uy, esto me va a poner muy nervioso mire, mire pero es que mire se ve feísimo porque uno está más arriba que el otro ah, pero ya va puedo utilizar de referencia vale, ya sé como que ahora sí tuvo que haber quedado bien a ver me quito me cago en todo ahora este el titanio quedó más alto que el otro perdón por recomendar este juego no sabía que eras perfeccionista es que eso es la cuestión yo no bueno sí soy perfeccionista pero en ciertas cosas cuando es algo que yo estoy haciendo por ejemplo cuando cuando hacía covers y ese tipo de cosas quería que siempre los covers quedaran como si fuesen de estudio que obviamente eso nunca iba a pasar porque yo no tengo conocimiento de producción musical de estudio no tengo conocimiento de producción musical pero alguna imperfección siempre me molestaba son como que soy perfeccionista con cosas que me importan mucho porque de resto soy un desastre soy muy desordenado pero en este tipo de cosas me encanta oro oro, cobre titanio cuarzo y chicos de verdad bueno vamos a agarrar esto agarramos esto lo ponemos por aquí pam pam perfecto y chicos vamos a dejarlo por aquí vamos a dejarlo por aquí muchas gracias de verdad por haberme acompañado vamos a ver un momento vamos a dejar esto aquí el oro vamos a dejar todo organizadito no nos vamos todavía espérense aquí, aquí, aquí la magnetita porque sigo teniendo magnetita encima no entiendo por qué vale la batería que encontramos madre mía es que me encanta que todo este todo este organizadito aquí pam 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 vamos directo al sitio donde están las cosas mira tenemos un agua encima que no hace falta la vamos a guardar aquí vale a cheat 6 horas de diferencia pues chicos miren de verdad muchas gracias por haberme acompañado mañana para aquellos que estén suscritos a youtube voy a comenzar a hacer directos por youtube que se está cochinada ay pero que es esto ay pero que es esto lo que pasa es que no sé sinceramente no sé que serie comenzar en youtube aunque tengo ganas de hacer un directo de god of war ya que estamos con god of war activo en el canal y ah y quizás esta semana comencemos obviamente en directo no lo quiero subir tranquilamente con episodios en youtube chicos nada se les quiere muchas gracias por haberme acompañado ya saben pasen por la descripción también redes sociales también nos vemos en el próximo directo mañana mañana puede ser que haga directo en youtube o haga directo otra vez en twitch si no consigo algún directo que hacer en youtube pues volvemos aquí a twitch con subnautica estamos pegadísimos con subnautica pues si celda celda uno de mis juegos favoritos de hecho de celda wind waker después hablaremos de eso nos vemos chicos se les quiere chaito